Muy bien, vamos pues, precioso canto. A ver si lo recordamos. Cante con nosotros iglesia. Alabemos al Señor todos aquí. Por mis pecados clamaba el Señor. Ya mis maldades el perdonó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Ahí te espera, Jesús, salvador. Ay, Dios, hallarás el perdón. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Bendice los pascores, Señor. Seguimos. Sí, Señor. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Ven sin tardar a la cruz, pecador. gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Al suelo vi caer una flor, que el sol pronto marchitó. A su nombre, gloria. 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 A su nombre, gloria.